Música Amigos de Desenmascarados, continuamos en el cuarto aniversario de mi sagrada lucha libre y tenemos ni más ni menos que a Blaze después de este cuadrangular Hola que tal a todos mis amigos de Desenmascarados, pues les mando un saludo y un fuerte abrazo es un gusto estar aquí con ustedes ¿Cómo te sientes después de este cuadrangular por el campeonato celeste? aunque lamentablemente no te llevaste el triunfo, sí el aplauso del respetable Pues estuve cerca de llevarme la victoria, creo que hice mucho por ganar esa lucha lamentablemente pues quedé noqueado de una patada, ya no pude hacer más pero pues me voy con un mal sabor de boca y espero que más adelante se dé un duelo directo y poder retarlo por ese campeonato Esperemos que sí, ¿cómo cierra este 2022 para Blaze? ¿Y qué esperas para el año 2023? Ah pues seguimos trabajando, seguimos visitando diferentes partes de la República gracias a Dios este año tuve la oportunidad de conocer muchos lugares y pues espero que para el próximo año demos el salto grande a una empresa importante sino también viajar al extranjero que es una de mis metas que deseo más consolidar en estos últimos años perfecto pues el mejor de los éxitos para El Segador y muchas gracias por lo ofrecido esta tarde no, muchas gracias a ti, un abrazo gracias